Era fundamental que quede un registro y que quede un registro desde una perspectiva feminista, que pueda justamente hacer este recorrido de recuperar la historia de las pioneras, pero también poder contar lo que estaba pasando en ese momento. Un momento que está activando una revolución feminista y en ese sentido es importante que seamos nosotras quienes contemos nuestras historias y la historia de la lucha que estamos dando. Son contadas las periodistas feministas que tienen espacios en los medios de comunicación hegemónicos. Yo creo que los medios son uno de los espacios más resistentes justamente a esta transformación. Y en general lo que pasa es que nos llaman para opinar. Ocurre una situación, un femicidio, un emergente, un caso de violencia sexual que es abordado desde los medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, ahí se acuerdan que ese tema es transversal y nos invitan a estar en los paneles, a participar y aportar una opinión. Bueno, nosotras no somos opinólogas, sino que somos periodistas formadas con una agenda y con una mirada formada, una mirada específica que puede atravesar todos los temas. No es solamente la agenda más tradicional del feminismo y los temas que tradicionalmente están vinculados a esa agenda de género, sino que podemos hablar de política, de economía, de sindicalismo, de deportes desde una perspectiva feminista y aportando también desde ahí otra mirada, otro punto de vista. Pero también hubo todo un proceso de infiltración feminista de muchísimas periodistas que están ahí y que estuvieron ahí antes y que fueron transformando. Yo creo que el feminismo fortaleció la democracia muchísimo con este debate. Por ejemplo, en Rosario las pibas se juntaban en las plazas públicas, en los parques, a ver las audiencias en defensa y en contra de este proyecto en pantalla gigante. Para mí eso es maravilloso. Digo, aprendieron qué es un dictamen, qué es una comisión, qué es una reunión de comisión, cuáles son los procesos por los que va pasando un proyecto de ley. Una discusión que se dio puertas adentro, pero también puertas afuera. Yo no conozco otra ley de la democracia que se haya esperado con esas vigilias históricas en las que se colmaron las calles de los alrededores del Congreso, como sucedió con la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy este pañuelo verde lo vemos todo el día en el subte, colgando de una cartera en el colectivo, de una bicicleta a una piba. Digo, ahí también estamos disputando un sentido en la conversación pública que se da en la calle. Para mí eso es un cambio que es radical y que es enorme y que tiene que ver con esto, que el feminismo es intergeneracional. Forma parte de la lucha de las pioneras, pero también de las pibas que nos enseñaron a nosotras, a mi generación, que por ahí es más la del medio, a pelear por este derecho con esta irreverencia y esta potencia. El 2019 se va a volver a presentar el proyecto de la campaña, se está trabajando en una comisión para trabajar justamente sobre el texto que se va a presentar. Hay que ver qué escenario de posibilidad hay, pero bueno, tampoco nunca hubiésemos imaginado que el 2018 íbamos a estar conversando sobre aborto durante toda la mitad del año y más y que el Congreso iba a debatir en las dos cámaras este tema. No lo hubiésemos imaginado tampoco con un gobierno conservador, neoliberal, de derecha y sin embargo sucedió así.